Todos los viernes por la tarde, Don Hiram y Doña Gabriela visitan el Laboratorio de Hidroterapia de la Escuela de Terapia Física de la UCR para tratar sus lesiones. Ellos reciben el acompañamiento de profesionales en el área, quienes son los encargados de preparar de forma personalizada sus rutinas. Bueno, tenemos alrededor de dos meses y me ha servido muchísimo. Ellos nos han hecho un plan individualizado y yo cada vez que vengo me siento mucho mejor, me ha ayudado bastante. Este proyecto de terapia acuática lo recomendaría a cualquiera porque el contacto con el agua, solo el contacto con el agua es muy medicinal. Solo eso es una terapia, una terapia digamos psicológica también, meterse dentro del agua y al hacer movimientos con el agua, la misma gimnasia en el agua, entonces se fortalecen más los músculos y los huesos. Al igual que ellos, decenas de adultos de todas las edades aprovechan este proyecto de acción social, que si bien existe desde el 2020, se puso en marcha este 2022 gracias a la normalidad instaurada en la institución luego de la pandemia. En este proyecto nosotros recibimos un grupo de personas adultas que tengan algún tipo de lesión ortopédica, reumatológica y que necesiten el apoyo de terapia física y lo hacemos desde la piscina, ¿verdad? Entonces ellos vienen, nosotros contamos con una piscina terapéutica caliente y entonces aquí les hacemos una evaluación y se les hace también un programa de ejercicio específico para cada una de las lesiones que ellos presentan. Cada tres meses se habilitan cupos para seis personas, las cuales no solo son asistidas por terapeutas físicos, sino también por un paramédico. Las personas que finalizan, se les hace una evaluación final y se les dan los apoyos para que ellos puedan seguir haciendo ejercicio. Nosotros lo que buscamos es poder ofrecer este servicio a personas que normalmente no tienen la facilidad para pagar terapia física en una piscina. Tenemos personas con reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, con artritis reumatoidea, personas que han enfrentado un infarto al miocardio, personas con secuelas de una fractura o de una cirugía ortopédica. Si es usted de las personas que no tienen las posibilidades económicas para acceder a este tipo de servicios, puede acercarse a la UCR y recibirlos de forma totalmente gratuita. Para solicitar información, llame al 25 11 84 72. ¡Gracias!